Irrumpía las clases virtuales de un colegio para exhibirse realizando actos obscenos y luego publicar el video en sus redes sociales. Francisco Aldair Antunes Chávez, conocido como Yaku, fue detenido esta semana. De acuerdo a las investigaciones, este sujeto de solo 21 años se infiltraba en las clases vía Zoom de diversos colegios para acosar a los menores, siendo denunciado por el director de una de estas instituciones y ubicado en tiempo récord por la División de Investigación de Alta Tecnología de la DIRINCRI. Tú eres el señor Francisco Aldair Antunes Chávez. Permíteme tu DNI. No, no lo tengo. ¿Algún documento? 72, 37, 98. ¿Algún documento? Desde el mes de agosto vendría realizando estos vergonzosos actos que publicaba como trofeos en una página de Facebook, bajo el alias de Yaku, donde tiene cerca de 50 mil seguidores. Estos videos han alcanzado más de las 40 mil reproducciones. Antes del inicio de la pandemia, la División Nacional de Alta Tecnología recibió 3 mil 12 denuncias de delitos informáticos que van entre fraudes electrónicos, pornografía infantil, suplantación de identidad y otros durante el 2019. De acuerdo a esta división, durante la pandemia, esta cifra se ha ido incrementando. Definitivamente los casos han incrementado a partir de que empezó la pandemia. En lo que va de este año, más o menos estamos recibiendo por mes un aproximado de 20 denuncias. 20 denuncias entre pornografía infantil, entre proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales y también están incluidas las denuncias que usted indica que tiene que ver con acoso sexual. Antunes Chávez fue detenido en su domicilio en el distrito de Comas, en el mismo cuarto donde se grababa cometiendo actos obscenos frente a la cámara para los menores de edad. Este sujeto ya se encuentra bajo la disposición de la policía, ya que esto es considerado como un delito penal. ¡Suscríbete al canal!